Voy a buscar un rinconcito en el cielo para llevar a mi amor. Voy a buscar un rinconcito en el cielo para escondernos tú y yo. Voy a buscar un rinconcito en el cielo, juntos unidos los dos y cuando caiga la noche te daré mi amor. Voy a buscar un rinconcito. Voy a buscar un rinconcito en el cielo para llevar a mi amor. Voy a buscar un rinconcito en el cielo para escondernos tú y yo. Un rinconcito en el cielo, juntos unidos los dos y cuando caiga la noche te daré mi amor. Voy a buscar un rinconcito en el cielo para escondernos tú y yo. Voy a buscar un rinconcito en el cielo para escondernos tú y yo. Voy a buscar un rinconcito en el cielo para escondernos tú y yo. Voy a buscar un rinconcito en el cielo para escondernos tú y yo. Voy a buscar un rinconcito en el cielo para escondernos tú y yo. Voy a buscar un rinconcito en el cielo para escondernos tú y yo. Voy a buscar un rinconcito en el cielo para escondernos tú y yo.